Antes de comenzar con el video, tenemos una gran noticia. Si quieres ganar un iPhone 14 o una Play 5, lo único que tienes que hacer es estar suscrito a nuestros 3 canales. Mister Inca, Señor Lobito, Pandita. No olvides de escribir en todos los videos, cuál es el premio que eliges. El sorteo será en el mes de agosto. Ellos ya ganaron con nosotros. Les deseamos mucha suerte a todos. Gracias a la gran popularidad que está obteniendo este personaje llamado Grimas Chey, están circulando muchos videos de algunos fans donde afirman que esta criatura existiría. Cierto o no, tú tienes la última palabra. Es por eso que hoy veremos... 6 Grimas Chey, Captados en Cámara, Parte 2 Número 1 Un sujeto había salido a probar su nuevo dron, el cual se había comprado hace poco. Entonces, llegó a un pequeño lugar rodeado de muchos árboles. Mientras grababa todo a su alrededor, algo muy extraño sucedió. Si prestamos atención a las imágenes, podemos notar a una extraña criatura, la cual se encontraba cerca de un establecimiento. Al llegar a casa y revisar las imágenes, se quedó muy sorprendido, ya que ignoraba la existencia de este tipo de criaturas. ¡Gracias! 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 Número 2 Observa este video y luego comenta si crees que existen estos personajes. Como vemos en el video, el cual fue grabado por un sujeto, la criatura llamada Grimas Chey aparece delante de un tipo. Inmediatamente, este sujeto salió corriendo muy asustado. Aún se desconoce la procedencia de esta criatura, pero muchos fans en internet mencionaron que existirían, y esta sería una prueba más de su existencia. ¡Gracias! 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 Número 3 Había ciertos rumores sobre la existencia de este personaje, ya que decían que vivía oculto en medio de un bosque. Así que cierto día, un par de amigos salieron a investigar si era verdad o no. Al llegar al lugar, se estacionaron y comenzaron a investigar con mucho cuidado. Luego de un par de minutos, lograron poder ver a este personaje, pero lo más interesante es que junto a él, se encontraba Ronald McDonald's, los cuales al sentir la presencia del dron, rápidamente se esconden y desaparecen. ¡Gracias! ¡Gracias! Número 4 Un tipo, había salido de su trabajo un poco tarde, ya que tuvo que entregar un informe muy importante. Pero antes de llegar a casa, se llevó un gran susto. Para sorpresa de este sujeto, se dio cuenta que por los alrededores, estaba un poco oscuro, así que sacó su teléfono para iluminar el lugar. Mientras caminaba, una horrena criatura aparece de la oscuridad, y luego de un par de segundos, este monstruo logra escapar rápidamente. ¡Gracias! ¡Gracias! Número 5 Un sujeto, afirma que había salido a pasear en su automóvil, en horas de la noche, luego decide estacionarse para comprar una bebida refrescante. Pero mientras regresaba a su vehículo, tras haber comprado su bebida, recibe una videollamada de su amigo, y se pusieron a conversar por algunos minutos. Mientras estaban conversando, aparece una extraña criatura de color púrpura, la cual se queda observando a este sujeto por unos segundos, y rápidamente desaparece, pero todo había quedado grabado como evidencia. Número 6 Un guardia de seguridad de un pequeño hotel, experimentó un suceso muy extraño. En horas de la noche, él se encontraba descansando, cuando logró escuchar un ruido algo perturbador, el cual provenía de la calle. Entonces, salió a averiguar qué sucedía. De pronto, logró ver a una extraña criatura, la cual se encontraba parada de espaldas. Al intentar acercarse, esta criatura empieza a perseguir al sujeto, así que salió corriendo por temor a su vida. ¡Adiós! 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 Luego de ver todos estos videos, ¿Crees que Grimas Sheik existe en la vida real? ¿O tal vez son videos falsos? Deja tus comentarios. Nos vemos en el siguiente video.